Hoy yo quiero con mi canto Hoy yo quiero con mi canto Recordar estos diciembre Parrandas inolvidables Parrandas inolvidables Navidades que no vuelven Recuerdo que era un chiquillo Recuerdo que era un chiquillo La Navidad disfrutaba Esperando el regalito Esperando el regalito Y el niño Dios que llegara Hoy solo queda el recuerdo Del marrano y la parranda De la chicha de mi abuelo De las liras y guitarras Hoy solo queda el recuerdo Del marrano y la parranda De la chicha de mi abuelo De los triples y guitarras ¡Vamos, Pan Pereira! ¡Vamos, Pan Pereira! ¡Vamos, Pan Pereira! Con chicharrón y rellena Con chicharrón y rellena Con tapetusa y con chicha Los triples y las guitarras Los triples y las guitarras Alegraban las parrandas Con tonadas montañeras Con tonadas montañeras Que si salían del alma Hoy solo queda el recuerdo Del marrano y la parranda De la chicha de mi abuelo De las liras y guitarras Hoy solo queda el recuerdo Del marrano y la parranda De la chicha de mi abuelo De los triples y guitarras Las canciones montañeras Las canciones montañeras Las apago el modernismo Se acabó el sabor a tierra Se acabó el sabor a tierra Hoy ya no somos los mismos Hoy me embarca la nostalgia Hoy me embarca la nostalgia Recordando esos diciembres Parrandas inolvidables Parrandas inolvidables Navidades que no vuelven Hoy solo queda el recuerdo Del marrano y la parranda De la chicha de mi abuelo De las liras y guitarras Hoy solo queda el recuerdo Del marrano y la parranda De aquel triple de mi abuelo De los triples y guitarras De la chicha de mi abuelo Elpadu Del marrano y la parranda Para que nos apague la nhiém Gracias.